El único programa de cómics, fantasía y en nación en radio. El único programa de cómics, fantasía y en nación en radio. Tan rápido como la luz, capaz de atravesar objetos sólidos, de correr sobre el agua o viajar por el espacio. Aunque también es capaz de sobrevivir al tiempo, formando toda una generación de superhéroes. Ellos son Flash, los hombres más veloces sobre la Tierra. Ya les dijimos de qué se trataba el juego. Les presentamos a todos los clanes principales e incluso nos enfrascamos en ensayos morales y filosóficos. Pero, ¿qué significa realmente ser un vampiro? Averigüémoslo con el relato de uno de ellos, un vampiro de Vampire, de Masquerade. Durante años, Batman ha sido el señor de la noche. No hay nadie en Ciudad Gótica que se le compare. O sí, esta es la historia de alguien que ha vivido a su sombra cuando merece brillar con luz propia. Esta es la historia de Dick Grayson, Robin o Nightwing. Tokio 2045, el año en que el misterioso superhumano aparece, identidad Moldiver. Un día en el futuro, la adolescente Mirai Osora descubre la verdadera identidad de este extraño superhéroe. Su hermano Hiroshi. Y por supuesto, si su hermano puede serlo, ¿por qué ella no lo va a ser también? Vivir en el universo Marvel suena interesante. Presenciar heroicas batallas entre superhéroes también suena interesante, ¿no? Veamos qué sucede cuando una de estas batallas pega demasiado cerca. Conozcamos a los sobrevivientes de un edificio departamental destruido casualmente por superhéroes en conflicto. Marvel's Blockbuster es un viaje al lado destructivo de estos seres. Comic Quest. El Dr. Rudolf Van Richten, tal vez el mejor cazador de lo sobrenatural, nos presenta sus memorias. Seremos los afortunados descubridores de aquello por lo que muchos han muerto al tratar de desentrañar. Los secretos de los fantasmas, vampiros, licántropos, lijes, muertos antiguos, demonios y de los creados. Descubriremos las guías Van Richten para el mundo de Ravenloft, de Dungeons & Dragons. Comic Quest. Si ustedes vieron The Mask, la película que lanzó a Jim Carrey al estrellato, y pensaron que era divertida, tarada, hiperquinética, exagerado, incongruente e irreverente, conozcan ahora el cómic en el cual se basaron, que es lo mismo, pero en mayores cantidades. The Mask, un cómic de Dark Horse. Comic Quest. El rugir de los cañones y los gritos de poderosos guerreros cubiertos de sangre retumban a través de las agitadas aguas. Enormes naves de guerra tripuladas por hombres bestia, orcos y guerreros del caos, pelean con el imperio por la supremacía de los mares. Esto es Manowar, el juego de estrategia naval en el mundo de Warhammer Fantasy. Comic Quest. Seguiremos adentrándonos en el intrincado mundo de las historietas en nuestra sección de novedades. Comic Quest. Este programa está grabado en el estudio el viernes, transmitido desde cabina los lunes y repetido los domingos. Los productores del mismo se dedican a disc escribirlo toda la semana, pero en realidad se desvelan el jueves para la grabación del viernes, y están presentes los lunes para contestar todas sus dudas y comentarios desde la cabina. Así que no esperen más, llamen ahora mismo al 722-0985 o manden sus faxes al 633-1089. Los domingos normalmente se están curando la cruda del sábado, así que ni los busquen. Comic Quest. Santa ignorancia. Aquí se sabe de todo. Hasta luego. La abuelita de Petro. Comic Quest. ¿Quién no ha deseado ser alguna vez más rápido que la luz? Moverse tan deprisa que nadie pueda verlos. O vibrar a tal velocidad que se puedan atravesar los objetos sólidos. Bueno, pues, hay alguien que sí puede hacerlo. O más bien, ha habido varias personas que han podido hacerlo. Estamos hablando de Flash, el hombre más veloz sobre la Tierra. Sin embargo, Flash no es un superhéroe. Es el nombre de varios héroes, de toda una estirpe de velocistas. Esta tradición en los cómics se inició en la época de oro. Si uno de los sueños más grandes del ser humano es ser tan rápido como la luz, pues, ¿por qué no podría haber un héroe que se moviera a tal velocidad? Y el elegido fue Jay Garrick, un científico que por accidente cae en un depósito de agua dura, la misma que se utiliza en los reactores nucleares. ¿Qué más podría ser la causa de poderes tan asombrosos? Con la habilidad de poder correr o moverse tan rápido como la luz, Flash pronto se convirtió en uno de los héroes más populares. No obstante, en su propia revista compartía estelares con otro gran héroe, Hawkman, ya que en esta época no se le había sacado mucho jugo al personaje. Expliquémoslo así. Jay se vestía simplemente. Gardner Fox, quien diseñó el personaje, no pudo hacer peor trabajo. Vestido con una llamativa camiseta roja con un enorme rayo amarillo en el pecho, unas mallas azules y unos botines de corredor no lo hacían muy sorprendente, sobre todo si a esto se añade un casco alado idéntico al de Mercurio, el mensajero de los dioses. Por si fuera poco, para poder explicar que tenía una identidad secreta, ya que no usaba antifaz, era que dicho casquito proyectaba una sombra sobre su cara que distorsionaba sus facciones. Habría que ser ciego para que tal excusa pudiera ser creíble. Pero estamos hablando de una época en que los cómics, todo era posible, todo era perdonable. Flash pasó a formar parte del mayor grupo de superhéroes de la época, la Justice Society of America, que dedicó la mayor parte de su existencia a combatir contra los japoneses y alemanes, ya que en esos momentos los Estados Unidos estaban en plena guerra mundial. Es en este grupo donde Flash conoce a otros superhéroes y se convierte en uno de los más importantes personajes de los cómics, donde se logra explotar el valor de ser el mayor velocista del mundo. Tal es su éxito, que acabada la guerra, cuando desaparecen casi todos los cómics de superhéroes, su título Flash Comics logra subsistir hasta el número 103, es decir, hasta empezar la década de los 50. Para ese entonces, la mayoría de los superhéroes había desaparecido, dejando en su lugar historias de vaqueros y de ciencia ficción. No obstante, la idea de ser súper veloz no había desaparecido. Es por eso que es a Flash, a quien se vuelve a considerar para que reimpulse el género de los superhéroes, para que abra una nueva era en los cómics, la de plata. Comenzando en Showcase número 4, Flash hace su retorno triunfal, pero ya no se trata del mismo héroe. Ahora es Barry Allen, un científico de la policía quien porta el estandarte. Tampoco la imagen es la misma. El nuevo Flash va ataviado con un traje rojo que lo cubre por completo y que al desplazarse se transforma en un rayo carmesí. Pero eso sí, las alas del casco permanecen en sus audífonos y en sus tobillos, con una diferencia, ahora sí porta máscara para que nadie descubra su identidad. Pero para no marcar una discontinuidad, los creadores del nuevo Flash establecen una relación entre ambos. El nuevo Flash, Barry Allen, cuando era niño leía cómics y su héroe favorito adivinen quién era, pues Jay Garrick. Tan estrecha se pensó esta relación que ambos héroes se conocerían en muy poco tiempo, como lo veremos en la próxima cápsula sobre Flash, los hombres más rápidos sobre la Tierra. El hábil y renombrado científico Hiroshi Osora ha cumplido el sueño de su vida. Ha creado un aparato capaz de hacer a su usuario súper rápido, capaz de romper la barrera del sonido sin dificultad. También lo vuelve súper fuerte, aumentando a más de mil por ciento su fuerza normal. Además, lo vuelve invulnerable a todo tipo de ataques y es capaz de enfrentarse a todo tipo de condiciones climáticas, aún el vacío del espacio. Esta maravilla es la unidad MOL, sin embargo, tiene un límite. No se puede usar por más de 666 segundos. Pero esto no le importa a Hiroshi. Ahora podrá dejar de ser el ratón de biblioteca que siempre ha sido para convertirse en el poderoso Capitán Tokio y proteger a los débiles, luchar por la justicia y defender al mundo del misterioso Dr. Machinewell. Este, con sus asombrosos conocimientos científicos, intenta apoderarse de valiosos artículos tecnológicos del pasado. ¿Podrá el valeroso Capitán Tokio evitar sus siniestros planes? Suena a un viejo argumento, ¿no? La diferencia entra cuando Mirai, la linda hermana de Hiroshi, descubre la unidad MOL. Ella opina que un tipo lleno de músculos y con un nombre tan ridículo como el de Capitán Tokio, necesita cambiar su aspecto. Después de todo, en la época actual no basta con ser un súper fuerte para estar a la vanguardia de la moda. El Capitán Tokio decide asesorarlo y a escondidas diseña un look completamente nuevo y más a su gusto, basado en sus muy atractivas medidas. Cuando el siniestro Dr. Machinewell manda a una de sus Machinewell Dolls, que por cierto también están muy bien proporcionadas, a robar un valiosísimo auto Fórmula 1 de una carrera, el Capitán Tokio, como ya es costumbre, vuela heroicamente al rescate. Con horror, se da cuenta de que su musculosa figura se ha transformado en un curvilíneo cuerpo femenino, completo con un muy coqueto traje de super heroína. Por casualidad, encuentra a Mirai en la multitud e incapaz de soportar la vergüenza, le pide a Mirai que tome la unidad mall. Ella acepta y sigue una tremenda batalla en el autódromo, que causa daños enormes a la propiedad pública. Al final, mall divers, como Mirai ha decidido llamarse, se alza victoriosa y decide continuar con el negocio de derrotar supervillanos y salvar al mundo cada tercer día. Lo que sigue son seis muy divertidos videos de acción, comedia y super heroica sátira. Mall Diver es una serie producida por Pioneer, y como ya es costumbre, se puede conseguir con subtítulos o doblada al inglés. Si no les molesta explorar el lado amable de ser un super heroe, Mall Diver definitivamente es para ustedes. Comic Quest Cuando cae la noche sobre Ciudad Gótica, solo hay un señor en las calles, un caballero nocturno que domina la escena. Su nombre es Batman, el hombre murciélago. Su dominio sobre las calles oscuras va más allá de los malhechores o los supervillanos. Su oscuro traje, así como sus hazañas, han eclipsado las acciones de otros que, como él, se encargan de combatir el crimen, de intentar reconciliarse con su vida. Igual que Batman, hay otros más que también necesitan expiar sus temores mediante la impartición de justicia. Tal es el caso de Ricardo Tapia, también conocido como Robin, y más recientemente Nightwing. Al igual que Batman, Ricardo perdió a sus padres siendo niño. Educado desde su más tierna infancia para formar parte de los voladores Tapia, uno de los mejores grupos de trapecistas del mundo, Ricardo contó siempre con una condición física envidiable, además de ser un niño feliz, quien no quisiera vivir su infancia en un circo. Sin embargo, toda felicidad llega a su fin. Para extorsionar al dueño del circo, unos maleantes sabotean el acto de los Tapia, matándolos instantáneamente. Conmocionado por ser testigo del asesinato, además de ser el único en saber la verdad, Ricardo se encuentra con la incapacidad de poder cobrar venganza, o de cuando menos, hacer que los culpables reciban su castigo. Pero la fortuna ha decidido no dejarlo solo. Hay alguien más que conoce el secreto, Batman, quien decide adoptar al chico para poder solucionar el caso. Gracias a la habilidad adquirida por Ricardo durante su vida en el circo, le es fácil adaptarse a la vida del hombre morciélago, y entre ambos, resolver el caso. Así, da inicio a la vida heroica de Robin, el joven maravilla, quien por años sería el compañero del caballero nocturno. Pero para el resto de la gente, sería eso precisamente, su compañero, el niño que servía de ayuda, pero no al que también podía resolver casos complicados. Situación que se agravó al crecer Ricardo. Ya no era un niño, era un hombre joven que podía realizar casi lo mismo que Batman. Pero nadie lo tomaba en serio. Es más, para el mismo Batman, seguía siendo su asistente, su comparsa, la que debía proteger, impidiéndole crecer. Tratando de resolver una situación cada día más tensa, Ricardo parte hacia la Universidad Hudson, a proseguir su camino solo, sin la ayuda de su protector. Pero aún ahí, a pesar de ser un gran detective, de ser el único superhéroe de la comarca, seguía siendo Robin, el compañero de Batman. Ricardo intentaba solventar este problema mediante nuevas actividades. Desde joven, había sido el líder de un pequeño grupo de superhéroes conocido como los jóvenes titanes. El grupo original estaba formado por todos los héroes adolescentes que ayudaban a héroes adultos. Ahí estaban Veloz, ayudante de Flecha Verde, Aqualad, asistente de Aquaman, Flashito, obviamente de Flash, y la Chica Maravilla, compañera de La Mujer Maravilla. Junto con ellos, corrió infinidad de aventuras, siendo su líder, ya que nadie poseía sus mismas cualidades de detective y de organizador. Sin embargo, sus amigos también crecieron y siguieron sus propios destinos, alejados de aquellos que los habían entrenado. Por fortuna, la casualidad o el destino entraron en juego bajo la forma de otra joven heroína, Corvina. Ella con sus poderes sobrenaturales de percepción había detectado una amenaza proveniente del espacio y para detenerla juntó a un grupo de héroes que la detuviera y para dirigirlos eligió al mejor que existía entre los jóvenes. Exactamente, Ricardo Tapia, Robin, sería el líder de los nuevos titanes, jóvenes superhéroes diferentes a sus antecesores, que veremos en el siguiente Comic Quest. El hombre La hamburguesa La conquista de los alimentos Timbaland Asados, tortas y chilorios para hacer tu panza gruesa Timbaland Timbaland Llantavista 985 Pansangel Comic Quest ¿Qué es la historia es buena? ¿Qué es la historia que el dibujante es malo? Eso está por verse porque aquí todo está en tela de juicio. La aclamada serie Marvels nos presentó un universo poblado por super seres como los cuatro fantásticos y el hombre araña. Vimos cómo sería vivir rodeado por estas maravillas siendo testigos de la idolatría y el asombro que ocasionan. Conocimos el temor y el odio de algunos hacia lo diferente y la impotencia ante fuerzas cósmicas de la talla de Galactus. Pero durante toda esta serie la gente sigue llevando vidas ordinarias trabajo, amigos, familia, etc. Donde los quehaceres de los superhéroes son un espectáculo más como estrellas de cine o alguna guerra en otra parte del mundo. ¿Pero qué pasa con los que son afectados directamente por las acciones de estos seres? En más de una ocasión hemos visto cómo sus batallas arrasan con edificios. ¿Qué pasa con todas aquellas personas afectadas por estas batallas? En Tales of Marbles Blockbuster conocemos una de estas historias. Los cuatro fantásticos luchan contra Terax cuando llega el deslizador de plata para ayudarlos. El deslizador enfrenta a Terax y ambos poseedores del poder cósmico luchan encarnizadamente. En un cuadro de dicha batalla lo vemos caer envueltos en llamas en un edificio departamental. Estalla y la batalla continúa en otros escenarios. En el original no hay ni una mirada atrás. No sabemos qué pasó ahí y es ahí donde nos sitúa Blockbuster. En el número 7002 de Ocean Avenue existía un multifamiliar que en un cegador segundo de rabia cósmica se ve reducido a escombros. Sus habitantes ven su realidad cambiada para siempre. Una joven pierde a sus padres pero encuentra en su corazón el perdón. Un policía ve morir a sus padres y vive ahora solo para cobrar venganza sobre los causantes. Un ladrón encuentra en su supervivencia una señal divina. Un famoso pero adúltero cirujano plástico queda desfigurado y divorciado y pierde su dignidad. La narrativa es digna de un documental alejada de la clásica hiperactividad de los cómics de superhéroes. Después del fulminante desastre los eventos se suceden unos a otros con asombrosa lentitud como en la realidad. Acabadas las labores de rescate saltamos seis meses con los sobrevivientes intentando aún conseguir algún tipo de indemnización. Pero aún en el universo Marvel existen los burócratas. Las compañías de seguros se rehúsan a pagar clamando que una batalla entre superhéroes no es un desastre natural. Hay quienes quieren demandar a los fantásticos pero ¿acaso son ellos culpables? ¿Cómo citar al deslizador a testificar? Los sobrevivientes buscan atención han perdido todo y nadie quiere ayudarlos. La vida sigue. Dos años después encontramos que entre tantas actividades de los superhéroes la memoria es corta. Siempre hay una nueva aventura que contar así que las viejas se olvidan. Pero no por los sobrevivientes de Ocean Avenue. Algunos encontraron motivación y mejoraron sus vidas. Otros se hundieron en el fango. Cinco años después de la tragedia se organiza una manifestación para llamar la atención a este olvidado evento. Y el destino reúne de nuevo a los principales actores de este drama cerrando el círculo. El policía aún quiere venganza. Un trabajo del ladrón lo acerca a la manifestación. La joven que sobrevivió a sus padres se ha recibido de la universidad y el doctor ahora un vagabundo se acerca al lugar. Y en medio de esta muchedumbre regresa a nuestro planeta el deslizador de plata. Por fin años después las víctimas podrán encarar a su victimario. ¿Acaso es culpable el deslizador que pretendía evitar más daños? ¿Se dio cuenta siquiera del daño que causó tan casualmente? Las vidas de los sobrevivientes fueron cambiadas para siempre y ahora se encuentran cara a cara con esa fuerza del destino una vez más. La resolución de este encuentro definirá el camino que seguirán sus vidas. No dejen de leer Blockbuster escrita por Mike Barron e ilustrada por Sean Martinbrough que aunque no es a la altura de Alex Ross ilustrador de la original Marvels hace un excelente trabajo. Se la recomendamos ampliamente. Y por ahora los dejamos con el tema de una película basada en un personaje de cómics y no, no es YouTube con el tema de Batman Forever sino The Cure con la Dread Song de la película Judge Dread con Sylvester Stallone y mencionamos de paso que a nivel producción esta película puede que le dé un quien viva al hombre burciélago. Lo que conocemos lo que conocemos no es más que la sombra de lo que hay por conocer en el taller del gnomo. En el mundo gótico de Vampire de Masquerade encontramos a La Camarilla organización creada para hacer cumplir y defender las seis tradiciones que según ellos fueron creadas por Caín el primer vampiro para que su progenia las tomara como leyes y esas tradiciones fueron escritas en verso lo cual ha sido motivo de distintas interpretaciones. Primera la mascarada no mostrarás tu verdadera naturaleza a aquellos que no son de la sangre y en caso de no cumplirse el vampiro será buscado. Segunda tradición los dominios el dominio solo nos concierne a nosotros los demás deben guardar respeto en él nadie puede retar tus palabras en tu dominio. Tercera la progenia solo podrás convertir a otro si es que tienes el permiso de los antiguos si crearás a otros sin el permiso de ellos tú y tu progenia serán destruidos. La cuarta tradición la responsabilidad los que tú creas son tus hijos hasta que estén aptos para ir solos debes comandarlos en todas las cosas sus pecados serán los tuyos. El quinto verso se refiere a la hospitalidad honrarás los dominios de los otros cuando llegues a una ciudad foránea sexta la destrucción tienes prohibido destruir otro de tu tipo el derecho de la destrucción pertenece a los antiguos solo los más antiguos pueden llamar a la cacería sangrienta estas tradiciones son cumplidas o deberían ser cumplidas al pie de la letra por la camarilla pero como esto no siempre sucede se creó a los justicars los cuales como inquisidores y uno por cada clan están encargados de descubrir a los vampiros que han quebrantado las leyes por otro lado encontramos que hay una organización de vampiros que piensa que estas leyes han sido creadas únicamente para que los antiguos tengan asegurado su poder y su existencia y que todos los versos escritos en el libro de Nod han sido creados artificialmente o manipulados por antiguos miembros de la camarilla con fines e intereses personales por eso el Sábat es una organización odiada por la camarilla y han sido partícipes por ya largos siglos de la más grande de las guerras entre los vampiros así vemos que las tradiciones son parte muy importante del mundo oscuro y gótico de Vampire y es un elemento indispensable para enseñarle a los personajes una ambientación opresora hacia los nuevos vampiros que con el tiempo hará que ellos descubran la verdad y conozcan un mundo diferente todo esto lo encontrarán en el juego de rol Vampire The Masquerade Comic Quest Santa Ignorancia aquí se sabe de todo hasta bien la abuelita de Batman Comic Quest The Mask es un cómic de Dark Horse creado en 1982 por Mike Richardson fundador de Dark Horse Comics él quería una serie original para su nueva editorial algo que llamara la atención de los lectores pero al mismo tiempo ofreciera algo nuevo diferente buscaba un antihéroe misterioso y más bien parecido al guasón en su actitud después de una primera versión que no gustó aparece por fin en 1989 el primer capítulo de la saga de The Mask la original historia es de donde se basaron para hacer la película y aunque con el mismo ambiente estrambótico y desquiciado tiene importantes diferencias conocemos a Stanley Ipkis un nerd que buscando reconquistar a su novia la guapa Catherine le regala una máscara aparentemente prehispánica en un viaje al baño a mitad de la noche Stanley encuentra la máscara no resiste el impulso a probársela y se transforma en algo radicalmente diferente Stanley es ahora un ser neurótico imposiblemente incoherente y aparentemente indestructible como una mezcla entre el pato Lucas y un Terminator Stanley descubre que ahora puede hacer lo que quiera nada lo puede dañar parece como uno de los dibujos de Royal Rabbit un bujo guiado por una lógica como sacada de una caricatura de Bugs Bunny y su motivación es desquitarse de todos aquellos que se burlaron de él y tomando en cuenta lo nerd que es el nefasto Stanley esto se refiere a medio mundo literalmente Stanley se da vuelo en una desaforada locura en la que acaba con todos los que lo ningunearon al punto que llama la atención de la policía mientras al quitarse la máscara también empieza a cambiar volviéndose intransigente y abusivo Catherine lo manda a volar y Stanley tiene que meterse a hurtadillas a casa de su exnovia para recuperar la máscara la policía llega en ese momento y se da a una salvaje balacera que convierte a la máscara en el enemigo público número uno el teniente Calloway empieza una investigación y Stanley regresa a su casa pero ahí lo está esperando Catherine quien se ha dado cuenta de la verdad y descubre la magia de la máscara al llegar a su casa Stanley se quita la máscara misma que se pone Catherine y poseída por esta mata al nefasto Stanley en una diferencia con la película que hubiera reducido radicalmente el papel de Jim Carrey y que como veremos le hubiera dado más al escultural Cameron Díaz lo cual no hubiera estado nada mal con épices fuera de la escena Catherine es ahora la víctima de la máscara ya que vemos que cualquiera que la use se ve poseído por el mismo espíritu de incoherencia y anarquía pero Catherine es de mayor fibra moral y decide dejar de usar la altamente adictiva máscara se le entrega a Calloway quien incrédulo se la pone para ver si es cierto lo que dice la joven muchacha y va de nuevo ahora Calloway poseído por la máscara da rienda suelta a sus más básicos deseos que en su caso es acabar con la mafia de su ciudad Calloway empieza una cruzada contra el crimen organizado que hunde a la ciudad en el más absoluto caos mientras la máscara es el enemigo público número uno Calloway se vuelve un héroe para la prensa pero sus acciones cada vez más desquiciadas acaban por hacer que lo suspendan de la policía el detective acaba por controlar su adicción al poder de la máscara enterrándola en el sótano de su casa y ahí acaba la serie original pero la máscara no permanece oculta mucho tiempo y ahí empieza The Mask Returns con nuevos giros y más acción desquiciada en el mismo tono es realmente divertida y hay que mencionar que el trabajo del dibujante Doug Mankey es de muy alta calidad si pueden échenle un ojo no se van a arrepentir quizás hagan adictos a la máscara pero eso es su problema Comic Quest En el programa pasado la pregunta de la trivia fue mencionen cuáles son cuáles son los cinco auspicios de los Garú o hombres lobo y qué características tiene cada uno de esos auspicios la respuesta es los Arun son guerreros por naturaleza los Galliard son artistas los Philodox son aquellos mediadores entre los Garú los Theurge son quienes se interesan en los asuntos místicos y espirituales y por último los Ragabash son ladrones y les encanta hacer trampa cuántas neuronas desperdician en trivialidades cuál es la dirección de Clark Kent o cuántos tipos de dragones existen averigüen estas y otras trivialidades en la trivia uno de los personajes que más controversia están causando actualmente es el Hombre Araña que si es Peter Parker que si no lo es que es un clon que no que el clon es el verdadero o que en realidad ninguno de los dos lo es bueno lo importante en estos momentos es que sobre esta situación haremos la siguiente pregunta ¿de dónde sacó su nombre Ben Reilly el Scarlet Spider? es decir ¿por qué utiliza ese nombre si es un clon de Peter Parker? repetimos díganos ¿de dónde sacó su nombre Ben Reilly y se ganarán un premio relacionado con el arácnido fans de la araña échenle ganas Comic Quest Comic Quest donde los aventureros se convierten en héroes legendarios Agapa y Espada me fui aproximando al sarcófago con toda la cautela de la que fui capaz aunque mi experiencia me decía que no tenía mucho por qué preocuparme esa misma experiencia me advertía que todavía no había vencido con el corazón a punto de salirseme del pecho retiré la tapa la diabólica criatura se encontraba dentro recuperándose de nuestro último encuentro pero en esta ocasión no escaparía preparé mis instrumentos para terminar mi tarea súbitamente aquel monstruo volvió a la vida sus ojos reflejaban el más profundo e inhumano odio posible no era difícil saber por qué había descubierto su santuario y sabía que no tenía escape posible afortunadamente yo ya estaba preparado tomé un vial de agua bendita y la rocíe sobre su rostro el vampiro aulló de dolor mientras el agua quemaba su carne como si de ácido se tratara aproveché el momento para hundir una estaca en el corazón de la bestia y así libré para siempre al reino de Darkon de esta amenaza que cuando comenzó todo esto aun cuando han transcurrido ya tantos años los recuerdos son tan dolorosos como si hubieran sucedido ayer recuerdo los felices días que dedicaba mi esposa mi hijo mi profesión el fatídico día que los malditos Vistani me arrebataron a mi hijo y la larga y penosa jornada en su búsqueda recuerdo cuando finalmente lo encontré y conocí la terrible maldición que pesaba sobre él lo habían convertido en un no muerto también recuerdo la angustia que sentí al tener que ponerle fin a su tormento y a su vida y la rabia que sentí al descubrir a mi esposa muerta a mi regreso víctima de aquella maldita criatura de la noche llamada Parometus fue entonces cuando empecé una cruzada interminable contra aquellos seres que como un cáncer corrompen y destruyen nuestro mundo y ahora que siento que los años dejan su huella en mí y que mis fuerzas me abandonan lentamente he decidido escribir estas líneas esperando que mi experiencia sirva algún día para salvar una vida si es así sabré que no he vivido en vano el doctor rudolfan richten probablemente sea el mejor cazador de criaturas sobrenaturales de todos los tiempos su lucha contra las fuerzas de la oscuridad a lo largo de cuatro décadas ha dejado un invaluable cúmulo de conocimientos para aquellos que quieran unirse a su causa ustedes pueden hacer suya toda esta información en la guía van richten a los vampiros la guía van richten a los fantasmas la guía a los licántropos a los lijes a los creados a los muertos antiguos y a los demonios estos son suplementos de Dungeons & Dragons para el mundo de Ravenloft una última advertencia muchos han muerto para conseguir esta información vayan con cuidado no sea que se conviertan en una página más dentro de estas guías para variar la canción que vamos a presentar no tiene nada que ver con ningún cómic ni juego de rol ni nada pero como de costumbre no alcanzó el tiempo para escribir una nota más por lo tanto esto es Hull con la canción Doll Parts ¡Gracias! 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 La noche era completamente oscura y fría Llovía a cántaros Sin a tarde Tenía que cumplir con mi deber Clark Kent Novo Esperamos que ya le estén pensando un buen nombre a esta ficción porque aunque el Clark Kent informa le queda bien pues la verdad es que ya se ha usado mucho y queremos algo nuevo Recuerden que sus propuestas nos las podrán entregar por escrito en la Convención de Comics de la Ciudad de México La Conque del 18 al 20 de Julio en el stand de Comics S.A. Y ahora sí a las noticias Para los aficionados de la serie de caricaturas cómics y juguetes de G.I. Joe ¿Acaso existe alguno? Les tenemos novedades Se rumoró que Image por medio de Rob Liefeld renovaría la serie que Marvel acabó hace algunos meses pero resulta que no Quien por fin amarró los derechos y se prepara para lanzar una nueva serie es nada más ni nada menos que Dark Horse A ver, ¿qué hacen? La serie que sí va a sacar el señorito Liefeld es una que en su momento prometía pero que nunca tuvo oportunidad de cumplir Hablamos de la famosa o deberíamos decir infame Battlestar Galactica pues prepárense para verla dentro de poco con todo el flamboyante y vacuo estilo Liefeld Nos hemos enterado que en la octava película de la serie Star Trek que ahora será solo de personajes de The Next Generation la amenaza en turno serán los implacables Borg pero de lo que aún no averiguamos absolutamente nada es qué onda con el Enterprise ya que después de Generations quedó un poco maltratado Y hablando de series de televisión y películas se ha confirmado que sí habrá una tercera temporada de Lewis and Clark donde por fin en septiembre nos enteraremos de qué responde Luisa a la propuesta de matrimonio de Clark como si hubiera duda y se rumora que cada vez está más cerca la posibilidad de una nueva superproducción del Hombre de Acero a ver si con el éxito de Batman Forever se acaban de animar los productores y por fin vemos una película de Superman que no se vaya por lo chistoso o lo bonito y aunque ya se acabó la serie de Batman Adventures será reemplazada a mediados de 96 por una serie de caricaturas de Superman realizada por el mismo equipo que hizo de Batman todo un éxito a Superman desde que lo mataron que bien le va el año pasado Vertigo nos presentó una exitosa serie de vampiros mejor dicho vampiras con un toque muy moderno seis hermosas mujeres motociclistas rebeldes y vampiras y ahora viene en camino una secuela vamps Hollywood and Vane afilen colmillos el dibujante Chris Bacallo se hizo famoso con la miniserie Death The High Cost of Living o Muerte El Alto Costo de la Vida en ella conocimos un poco más a fondo a la hermana menor de Sandman después Bacallo dio un giro de 180 grados en su carrera y realizó y realizó Generation X el más nuevo equipo dentro de la extensérrima familia de los hombres X y ahora después de seis números más los cuatro de la era de Apocalypse Bacallo deja el título para regresar a donde empezó La muerte El joven artista prepara Death The Time of Your Life o Muerte el tiempo de tu vida eso sí vale la pena esperar y muchísimos lectores se quedaron sin siquiera ver la novela gráfica Mr. Punch del galardonado equipo de Neil Gaiman y Dave McKeon pues no desesperen aunque la primera impresión en pasta dura está más que agotada en un par de meses saldrá al mercado la edición de pasta suave ya era hora ¿no? Comic Quest para algunos El ajedrez es un juego de niñas Los verdaderos retos se encuentran en El Estratega Parado resueltamente en la resbaladiza proa del corsario Bretón Valiente el capitán Joelet observó al Wolfship imperial aproximándose este avanzaba rápidamente hacia su nave la espuma rompiéndose sobre su poderoso ariete rematado en latón humo dispersándose de una multitud de cañones en su proa remo subiendo y bajando al compás del ritmo de un enorme tambor grandes columnas de agua surgieron a escasos siete metros al hundirse las cada vez más cercanas balas de cañón un salado rocío salpicó su rostro y por un momento alcanzó a oler el agua de mar antes de que el aire fuera dominado nuevamente por el ocre aroma de la pólvora hubo un gran crash cuando un ya debilitado mástil se colapsó un marinero aullando cayó desde las alturas agitando los brazos su grito fue cortado con un splash al desaparecer bajo las hambrientas aguas a su alrededor Drolet podía oír los quejidos de los heridos y moribundos y el cansable húmedo y rasposo sonido de la sierra del cirujano de a bordo al amputar otro miembro a estribor resuelto y noble los otros navíos de su escuadrón giraron para encontrarse con los wolfship imperiales el mástil principal de resuelto había sido volado y yacía encubierta en medio de trozos de tela cuerdas y madera astillada Drolet apenas alcanzaba a ver a la tripulación mientras ésta se apresuraba a limpiar los escombros mientras miraba el corsario se estremeció bajo el impacto de otra salva de cañón y tablas astilladas volaron por todo el largo del barco el wolfship estaba tan cerca que Drolet podía ver los leones grabados en los ondeantes estandartes del mástil principal y los pálidos pero resueltos rostros de los marineros imperiales dispuestos al abordaje los insultos y provocaciones de los marinos del emperador cruzaban las aguas que los separaban hacían chocar sus espadas contra sus escudos al ritmo del tambor Drolet sabía que se necesitaría un milagro para que su agotada tripulación los mantuviera raya metralla con su boya áspera por tener que gritar sobre el clamor de la batalla gritó metralla maestro artillero el resto de ustedes perros prepárense a rechazar a esos infelices Drolet pensó que las baterías de cañones que apuntaban al wolfship nunca iban a disparar el avión imperial estaba a menos de un barco de distancia y acercándose podía distinguir el escudo de armas en el uniforme de los hombres súbitamente el corsario retrocedió cuando una nube de humo apareció sobre las aguas escuchó la metralla despedazar la madera del barco imperial y los hombres gritando en agonía como perros moribundos antes de que la nube de humo se desvaneciera se oyó un repulsivo crunch cuando el ariete imperial rompió el casco del corsario aferrándose al barandal para evitar caerse levantó la cabeza justo a tiempo para ver una figura en armadura emerger del humo con la espada en alto historia de veretonia prepárate a morir aulló el guerrero Drolet apenas tuvo tiempo de arrancar su espada de su funda cuando ya el marino imperial estaba sobre él Manowar es el juego de furiosas batallas marinas entre las grandes flotas del viejo mundo el rugir de los cañones y los gritos de impresionantes guerreros cubiertos de sangre retumban a través de las agitadas aguas enormes naves de guerra tripuladas por hombres bestia orcos y guerreros del caos pelean con el imperio por la supremacía de los mares rugiendo con furia monstruos marinos enloquecidos aplastan inmensos galeones entre sus masivas mandíbulas y colmillos afilados como navajas el mar hierve se agita y burbujea cuando poderosos hechiceros desatan inmensas energías destructivas sobre los navíos de sus enemigos esto es Manowar el juego de games workshop de estrategia naval en los mares del mundo de warhammer fantasy comic quest en las próximas páginas en las próximas páginas de comic quest avances del próximo programa continuaremos con nuestro rápido vistazo sobre la más rápida tradición heroica flash los hombres más rápidos del planeta comic quest mucho tiempo después de la guerra entre ursa y mirra cayó una era glacial sobredominaria la tierra se convirtió en un desierto helado hubo que aprender a sobrevivir adaptarse o morir pero no solo los hombres sobrevivieron luchando contra las brutales fuerzas de la naturaleza tribus salvajes luchan por la supremacía y oculto a todos un poderoso hechicero intenta mantener al mundo oscuro y frío esto es ice age la nueva expansión para el juego de tarjetas coleccionables magic the gathering comic quest las alas del murciélago siempre ocultaron las habilidades de ricardo tapia robin sin embargo es la misma oscuridad la que le dará mayor brillanteza a su carrera cuando conozcamos a ricardo tapia nightwing comic quest lo único más frágil que el cristal es un corazón enamorado descubriremos a light in the belfry una aventura para dungeons and dragons en la que los jugadores realmente viven el terror de raven loft gracias a una nueva idea para los juegos de rol el cd interactivo comic quest los comics son un reflejo de su época los gustos de la gente cambia y en esta era la tecnología es tal vez lo más importante entremos a la más avanzada de las editoriales de comics entremos a los terrenos de techno comics que se basa en conceptos viejos para lanzar verdaderas novedades comic quest ya les dijimos de que se trata el juego les presentamos a todos los clanes principales e incluso nos enfrascamos en ensayos morales y filosóficos pero ¿qué significa realmente ser un vampiro? averíguenlo con el relato de uno de ellos un vampiro de vampire the masquerade comic quest y ya que hablamos de algo viejo que vuelve a ser nuevo hablaremos sobre uno de los pilares de la industria del comic un ilustrador que no ha dejado de estar vigente y que como hada madrina renueva todo lo que toca esto es john burn el nuevo artista de wonder woman comic quest esta es la historia de zeta de catorce años y de setsuko de tres dos hermanos que se quedan huérfanos en japón a finales de la segunda guerra mundial solos deben luchar por sobrevivir y no lo logran esta es la magistral y triste historia de grave of the fireflies comic quest y para no perder la costumbre seguiremos adentrándonos en el mundo de los comics mediante nuestra sección de noticias chismes y demás y que ya pronto tendrá nombre si todo esto te interesa llama ahora mismo a comics s a 524 2882 y quest habits 560 7403 a todos nuestros oyentes les informamos que en nuestro departamento de ideas comic quest es un concepto original de comics s a y quest hobbies las siguientes personas favor de presentarse en reclamaciones por ser las responsables del programa carlos tron gustavo martínez jorge alfaro michael ceda israel barba roberto marugán mario fernando garcía y rubén suárez esteban silva gustavo ferreiro y fernanda tapia los esperan en el departamento de locución con grandes descuentos al niño riverol al niño roberto riverol su mamá lo espera en la consola de edición en la consola de edición en ofertas y rebajas no se aceptan devoluciones magia fantasía animación su imaginación no alcanza adivinar lo que les espera en comic quest comic quest comic quest es una producción de z audio para radioactivo animación abogá